A todos ustedes que han acompañado el proceso de la universidad desde siempre, que día a día lo van haciendo. Y también nosotros planteamos alguna reflexión en torno a la actividad que desarrollan. Pero no ya desde el agradecimiento que hacemos cotidianamente, sino también desde la reactiva que vemos que va adquiriendo el tema de los medios y el periodismo. Y nosotros, bueno, ustedes saben que tenemos algún nivel de actividad muy circunscrita en la actividad universitaria, pero bueno, tenemos la radio, el periódico, nuestra participación en las redes, bueno, la gente que lo hace, creo que también está por aquí. Y en este sentido, nosotros vemos que, bueno, la Argentina ha estado a atravesar todos estos últimos años por una fuerte discusión respecto al rol de los periodistas, al rol de los medios, al rol de las empresas periodísticas, etc. Pero que tras eso hay todo un debate que no tiene que ver solo con nuestro país, sino con el rol de los medios en todo el mundo. Y particularmente un conjunto de reflexiones que nos vamos a invitar a formalizar, que es un debate más estructurado, pero que realmente nos preocupa. Porque hay un conjunto de elementos que tienen que ver con, para solo señalar más algunos, la erosión de las fuentes, o sea, cada vez se discute más la posibilidad de que los periodistas tengan que revelar fuentes. Esto hace una década atrás era imposible pensarnos en discutir. Los periodistas como Blanco, de la disputa política, el caso más tremendo ha sido el de Charly Antón, pero digo, en otros niveles también lo vamos viendo en otras, digamos, situaciones locales. El tema de la aplicación de los sistemas de la robótica y la informática como selección de la actividad de las noticias, o sea, cómo el fragmentado de la audiencia se sustituye al periodista por cuentas aritméticas que van posicionando noticias y que también iba a hacer perdón de vista el sujeto central de esa relación que hay entre el suceso y quienes no consumimos. Bueno, algunas cuestiones más que tienen que ver con el tamaño de las redacciones, que cada vez se tiende a ser más chicas, y también el tema de la independencia viralmente y de lo que ocupa el periodista. Así que también nosotros queríamos aprovechar este día para también plantearles que, bueno, que la universidad también es un ámbito donde podamos encontrarnos a discutir todas estas cuestiones. Insisto, a nosotros nos atañen tangencialmente, pero que creemos que es un debate central para toda la sociedad y, por supuesto, para todos ustedes. Así que, bueno, agradecerles y así como nosotros contamos con ustedes para llevar adelante la teoría privacitaria, ustedes tienen que contar con la universidad porque, en definitiva, en la medida de que todos participamos en esta comunidad, la universidad nos pertenece. En ese sentido es que también tiene, como creo que muchos de ustedes lo sienten íntimamente, es de forma parte de esta enorme familia que es la universidad. Bueno, así que muchas gracias y seguimos charlando de este tema.